Hola, mi nombre es Salvador Simó y es para mí un gran placer el darte la bienvenida a esta página web de Terapia Ocupacional Sin Fronteras. Yo mismo soy cofundador de Terapia Ocupacional Sin Fronteras, junto a Frank Cronenberg hace ya muchos años. Iniciamos este proyecto que al poco tiempo dio como fruto el libro de OT Without Borders junto a Nick Pollard, que se unió a nuestro equipo. Y precisamente fundamos este movimiento de Terapia Ocupacional Sin Fronteras porque desde la terapia ocupacional había una serie de poblaciones que si bien sufrían riesgo y o disfunción ocupacional, que como muy bien sabéis es el diagnóstico que legitima nuestra intervención, un riesgo o una disfunción ocupacional por motivos psicológicos, físicos, sociales, económicos, ecológicos, pues estas poblaciones no eran atendidas especialmente o principalmente porque eran poblaciones que no tenían recursos económicos, poblaciones como pueden ser los niños de la calle con los que ha trabajado Frank o comunidades de personas refugiadas con las que estaba trabajando yo. Entonces, esta fue la principal motivación que nos llevó en su momento a generar este movimiento que, bueno, aparte de dar los libros que habéis conocido de esta serie de Terapia Ocupacional Sin Fronteras, yo soy coeditor del primer libro, luego ya me centré en la parte de proyectos, pues sobre todo hemos ido desarrollando muchos proyectos que precisamente son gran parte del contenido de esta página web. Lo que queremos es todo este legado de proyectos, toda esta enseñanza que he recibido trabajando con algunos de los mejores terapeutas ocupacionales, tanto en países como de Latinoamérica, como de Canadá, como de Europa, pero también todas las enseñanzas que he recibido de las comunidades indígenas de Guatemala, los niños supervivientes de la guerra en Kosovo, etcétera, etcétera. Todas estas lecciones, estas experiencias, este bagaje, me parece interesante ponerlo a vuestra disposición. Por eso veréis que en esta página web tenéis información de proyectos desarrollados, publicaciones que hemos hecho, cursos que vamos continuamente generando para poder formar a personas que están realmente interesadas en este ámbito de intervención. Y bueno, básicamente estoy muy feliz de que nos visitas. Ojalá que te sirvan los contenidos que con Sol estamos generando para esta página web y nos hace mucha ilusión que nos acompañes en este proyecto. Muchas gracias.